Música Agentes comunitarios en la salud mental Música Esterilización masiva en la comuna de San Javier Gracias por estar con nosotros para revisar estas noticias a esta hora de la noche Aquí en Maule Informa Edición Central Para comenzar, 21 agentes comunitarios dedicados a la salud mental Fueron certificados por el Servicio de Salud de la Región del Maule Veamos la nota de Jorge Albornoz 21 agentes comunitarios de salud mental Fueron certificados por el Servicio de Salud del Maule En conjunto con la Ceremi de Salud Iniciativa que surge a partir de una necesidad del propio Consejo de Participación Convocado por el Departamento de Salud Mental del SSM Bueno, hemos conocido esta iniciativa del Servicio de Salud Donde la Ceremi también aportamos Porque se están formando estas agentes comunitarias en salud mental Que vienen a apoyar el trabajo en red Producto de cualquier evento En toda ocasión, la verdad El trabajo en red es fundamental Salud mental comunitaria Es para el gobierno Bueno, prioridad es la manera ¿No es cierto? De que entre todo y todas Podemos apoyar la salud mental de las comunidades Hemos conocido un grupo de ellas Y hemos visto este trabajo Maravilloso, la verdad Estamos muy contentas de poder acompañar hoy día Y felicitar y conocer a estas agentes comunitarias Que es un programa que esperamos se repita Porque es muy necesario Como decía, el trabajo comunitario en salud mental Los nuevos agentes comunitarios cuentan con herramientas Para el manejo del suicidio, discriminación y exclusión Emergencia y desastre Introducción, primera ayuda psicológica Lo que les permite brindar contención y orientación a quien lo requiera Estoy en representación del Departamento de Salud Mental Es acá del Servicio de Salud del Maule Y la instancia de hoy día, bueno Nace y surge a raíz de nuestros usuarios de la red de salud Usuarios, familiares y personas representantes de agrupaciones de acá de la región Bueno, y hoy día han llegado personas de Alicantén De Parral, de Constitución, de diferentes partes Porque, bueno, los certificamos como agentes comunitarios Fue un trabajo largo durante todo un año Que lo realizamos acá en conjunto con la Serenidad de Salud Y, bueno, hoy día finalmente lo certificamos Y hacemos el reconocimiento público, ¿verdad? Ellos han recibido capacitaciones en primeros servicios psicológicos Enfrentando problemas Y en diferentes otros tipos de temáticas Suicidio, consumo problemático de alcohol y drogas Y ellos, bueno, con todas estas herramientas Hoy día finalmente lo logramos certificar, ¿verdad? La idea finalmente es que nuestros usuarios Se devuelvan a nuestras comunidades, ¿verdad? Y logren también acompañar a otras personas que están sufriendo Diferentes procesos, ¿verdad? Donde ellos también sean capaces de identificar problemas, por ejemplo Activar redes, sobre todo de salud ¿Qué hacer, por ejemplo, si un vecino tiene ideas suicidas? Ellos ya saben qué hacer Tienen las herramientas Y saben con quién hablar y a quién dirigirse La salud mental como temática de preocupación pública Ha tomado gran relevancia durante los últimos años Los indicadores generales son la base Ya que en nuestro país han aumentado Los diagnósticos relacionados a enfermedades Que afectan la psiquis de las personas Estoy muy contenta, gracias a Dios Y a todo el equipo humano Que representa el Servicio de Salud del Mable En salud mental Ha sido muy conmovedor esta instancia El que nos han dado la participación De poder unirnos como usuarios, familiares y amigos Y a la vez poder contar nuestras propias experiencias Pero esto engloba mucho más que eso La oportunidad que nos están dando De ser partícipes y de poder trabajar juntos Tanto ustedes como Servicio de Salud Como nosotros también como usuarios Estoy convencida de que nosotros somos capaces De poder contener, ayudar, motivar a la vez Tanto como lo digo nuevamente A nuestras propias familias A nuestros vecinos y usuarios Y a la comunidad en general Programas de apoyo a la comunidad Sensibilización sobre aquellos temas Que por años se mantuvieron ocultos Y normalización del bienestar mental En otras informaciones Multicom Más cerca de la gente Se acercó a una de las juntas de vecinos Del sector El Esfuerzo Veamos la nota En la misión de acercarse a la comunidad Y brindar el mejor servicio De internet y televisión por cable Multicom Linares llegó hasta la junta De vecinos Esfuerzo En una jornada de novedades Premios y buenas noticias Para quienes participaron De las actividades en la sede social No es bueno para nosotros Al menos como juntas de vecinos Porque igual la gente Se lo utilizamos un poco más Para venir a estas victimidades Que estamos haciendo Y nosotros aparte que tenemos En la sede tenemos gratis También este beneficio Y la gente para que los conozca Al menos a ustedes Como empresa Porque igual a veces Nosotros nosotras tienen claro Que existe esta empresa Como que lo que pueden regalar acá Y luego es que los premios Entus llamaban la gente Y se hizo algo más recreativo Así que bueno por un lado Nosotros como juntas de vecinos Igual tratamos de Requebrar un poco A la comunidad Pero igual ese día Aparecía más gente Que el otro día tuvimos menos Y esperar de que La siga apoyando la gente Como cuenta de Silo Bueno mi integrante No está en el resto Porque algunos No pueden venir Y otros sí Por trabajo Pero lo importante Es que estamos Ejecutando esto Igual sacando adelante Lo que nos comprometimos Aparte con ustedes Y más Con la alarma Y las cámaras Y poner la empresa Que viene a instalar la alarma Así que Todo bueno Al menos en ese aspecto Estoy tranquilo yo Y seguir adelante Lo que más me interesa Como presidente Porque igual yo vivo acá La gente la conozco de años Y la gente Tiene todos estos beneficios Para la gente En el fondo Así que A darle el nuevo Al menos yo Y tendré más compañía Para adelante con mis O mis colegas Y no podían asistir El día Nosotros ahora Bueno ya pasamos El 18 Y hicimos lugar Para la comunidad De abrir como una ramada Para empezar el 18 Ahí se vino gente A compartir Y se regalaron cosas Y ahora lo que le falta Viene la Navidad Para los niños Vienen los juguetes Que regalaron el MUNI Nosotros les contratamos Juegos Y les damos Dulce Y todo lo que La parte Para lo que Digamos Para ir con los niños Un momento Especial Y entretenido Que vivieron los vecinos Junto a nosotros Y que disfrutamos En un espacio En que logramos comunidad Novedoso Porque realmente No sabía que teníamos Un canal Especialmente para Linares Sí buena idea Son vecinos de acá Del sector Y Fue novedoso Porque tener Un multicom Acá en Linares Es súper bueno Para la comunidad Y podemos Dar aviso Sobre todo En la junta de vecinos Es algo muy hermoso Porque Varias veces Esto no lo ves Casi nunca Uno Y de que lo tengan Tomado en cuenta De alguna manera Es grato Para uno Y siquiera No pagamos Ningún peso Siquiera Porque nos fue vendido El número Que toqué Sí Estamos muy contentos Estoy contento Aceptación Y el ánimo Y el ánimo De la gente Esta junta De vecinos Frente a muchas otras Hoy cuenta Con cable E internet Para la comunidad Gratis Desde multicom Lo que hará Sin duda Atraer a muchos Más números De participantes En sus actividades Y reuniones Vamos a la primera Pausa de la noche No se vaya Espérenos En la comuna De San Javier Ayuda al registro Animal Y así Disminuir la cantidad De animales Callejeros Haciendo cumplir La tenencia Responsable Estamos muy contentos Tal como lo señalaba Estamos finalmente Concretando este Operativo de Esterilización Masivo Este es un proyecto Financiado por la Subdere Que consiste en Mil esterilizaciones De perros Y gatos Machos Y hembra En donde En este proyecto Esperamos esterilizar 380 gatos Y 620 Perros En la parte urbana Y también En la parte rural Destacamos esto Porque en la parte Rural Ustedes Hicieron cobertura Respecto del Fenómeno De la muerte De corderos Por parte De perros Que han sido Abandonados En el campo O de camadas No deseadas Cierto Que buscan Alimentarse Y atacan El ganado De nuestros Agricultores Bueno Se discutió Hace poco Y lamentablemente Los perros Que matan Los corderos En el campo Muchas veces Hemos hecho Las denuncias En la fiscalía Son perros Que van a votar Desde la parte urbana A los sectores rurales Al alto Al río Allá cerca De Niribí Los distintos lugares La gente Que ya no quiere Más su perro Porque no supo Manejarlo O porque ya está Muy viejo Que ya creció Y no le gustó Lo abandonan Y esa es una realidad Que todavía Estamos viviendo Afortunadamente Contamos con dirigentes Y agrupaciones animalistas Que están enfrentando Esa situación Y por supuesto Nosotros Estamos desde el municipio Apoyando también esto Con estos operativos De esterilización Con el implante Del microchip Con el registro En el registro Nacional de mascotas De allí La importancia Que tiene Que a la fecha Llevamos más de 15.000 esterilizaciones En la comuna En San Javier El llamado Es a acercarse A estos Centros veterinarios Municipales Que implementan La campaña De esterilización También en otras comunas Vamos a estar En San Javier Vamos a estar En Melosal Vamos a estar En San Manuel En Bobadilla Y en la parte urbana Estamos llamando Gente también Del campo Que pueda traer Sus mascotas Hasta este Centro veterinario Municipal Que son todos Aquellos que están Inscritos En la lista Del registro De la veterinaria Municipal Estamos llamando Estamos llamando Cada día Y un llamado Si usted recibió Su hora Tómela Y aprovechela El día de ayer Perdimos Alrededor de 20 o 25 Personas Que se les dio La hora Que confirmaron Su asistencia Y no llegaron Tuvimos que hacer Una gestión Que involucra Más tiempo Para cubrir Los cupos Así que si usted Ya tiene su hora Aprovechela O comuníquenos Con anterioridad El día antes Al menos Para poder entregárselo A otra persona Que si puede Traer su mascota Hasta el estadio Municipal De San Javier Llegaron vecinos Del sector Junto a sus mascotas Para llevar a cabo La esterilización Masiva Quienes representaban La tenencia responsable Si un poquito Con el cuidado Sobre todo He tomado Harto punto En el tema Del cuidado De la perrita Después de la operación Y a seguir los pasos Más que nada Por el cuidado de ella Encuentro que hay Muchos perros Afuera En la calle Que no tienen En mi hogar Y para no O que me cruce Mi perra Y traer más perros A la calle Pero evito Ese Ese cariño Que muchas personas No lo tienen Para tener Un perrito En un hogar No, yo como usted La misma Lo ve Solamente con el cariño Y el amor Que uno le tiene A un perro Él y usted También tampoco Aparte tengo Tener cuidado Con el tema Del sociabilizar Que hay mucho cuidado Que muchas personas No lo tienen Y entonces Con ello no Mantengo siempre Sociabilización Y harto cariño Harta actividad física Que es lo que más Necesito Todo de acuerdo En las indicaciones Que se nos dieron Por el teléfono Y bueno Esperando un momento No, tranquilo Confío digamos En la gente acá Y que es profesional Por lo que lo acaban de decir Y tomando las cuáles Es el caso Así que voy a estar Bastante confiable Tu regalona Si, mi regalona Mi compañera Mi compañera de vida Ella tiene 3 años ¿Alguna vez Ha tenido perritos? No No ha tenido perritos No ha tenido la posibilidad Pero igual Como nosotros Tenemos un sector rural En parcela digamos Es de cuidado Así que No he querido la posibilidad La verdad Las cosas que En el sector que yo vivo Es bastante complejo Porque hay una gran cantidad De animales Que están sueltos La detenencia responsable Se ha dejado de lado Y eso Conlleva La proliferación De animales Cierto Y a su vez El peligro Que requiere Para la gente Porque a veces La gente No puede andar Tranquilo en el campo Porque Si vienen ciertos Altos de la noche Que son atacados Entonces De ahí El cuidado Que debemos de tener Y la posibilidad Y la posibilidad Que se pueden cruzar Con los perros Que nosotros tenemos Debidamente Incluso Como corresponde Junto a esta campaña Cabe destacar Que usted puede denunciar Si ve alguna vez Alguien que abandona Alguna mascota Lo que se considera Maltrato Y crueldad animal Lo que es Penado por la ley En otras informaciones Llegamos hasta Golgún Para cubrir el evento De la entrega De una sede social Por años Se esperaron La concreción De un sueño Tener una nueva Sede social Hoy Con orgullo Recibieron oficialmente Las llaves de la obra Que se transformará En el centro De reuniones De una comunidad Activa Agradecía En primer lugar De que ustedes Siempre Como medio Nos permiten Y nos dan la oportunidad De dar a conocer Lo que es Realmente una organización Social Y qué hacemos Para ir mejorando Nuestro entorno Y cómo se trabaja En comunidad Porque al trabajar En comunidad Logramos lo que Logramos hoy día Y felices Felices Porque esta es Nuestra nueva casa Nuestra nueva casa Bien equipada Calentita Porque pasamos Invierno frío No teníamos ventanas Le poníamos nylon Para hacer los talleres Y aún así Nunca Bajamos los brazos Como se dice Así que Hoy en día Nada más que agradecer Y contentamos Con este nuevo logro Así que Por fin Sueño cumplido Así que Ahora A respirar un poco Y a descansar Un poquito Porque igual Nos quedamos Súper estresadas Atrás quedaron Todos esos malos ratos Y papeleos Que demoraron La construcción Hoy Con un moderno edificio Que considera Las últimas tecnologías En construcción Asegurando la calidad Y confort Miran al futuro Con ansias De ofrecer Un cronograma De trabajo Tendiente A resolver Las principales necesidades De sus vecinos Y vecinas Y compartir Con las emociones En estos momentos Pero Súper contenta Y como les digo Muy agradecida De ustedes De la oportunidad Que ustedes nos dan A nosotros Para dar a conocer Lo que se trabaja Como organización social Así que Feliz Muchas gracias Y cuando Pasamos las penas Las rabias Y todos los papeleos Éramos poco Digamos los vecinos Y la directiva Que es la que saca la cara Por todo Así que Nada Por eso Yo creo que El honor a mis vecinos Que ellos participaron De los talleres De todo Para poder lograr esto Y agradecerme A mí misma En realidad Porque uno deja los pies En la calle Uno deja la familia Deja la casa Deja todo Por entregarse A lo que es Esto Para lograr Estos sueños Así que Feliz Feliz Y bueno Como se dice Porque de repente Todos quieren aplaudir Pero somos nosotros Los que hacemos Los que hacemos posible Estos sueños Decenas de familias Habitan este sector De Colbún Que además Es la cara visible De la comuna Por aquí ingresan Y salen miles De autos Diariamente Por ello Por ello También era importante Reflejar El buen vivir De sus vecinos Hoy día estamos Muy contentos Porque estamos En la inauguración De la sede De la Junta De vecinos De vida Don Francisco Un importante hito Que comienza Por allá Por el año 2021 Y que a inicios De este año Ya se inicia Lo que es La ejecución De obra Y hoy día Construyendo Con un hermoso Proyecto Que es el que Ustedes ven A mi espalda De aproximadamente 80 millones Donde La municipalidad A través de su Honorable Consejo Municipal Y de Alcalde Aportaron con el 10% De este presupuesto Y hoy día Podemos ver Que los vecinos Cuentan con un espacio Ya habilitado Para las reuniones Comunitarias Para todos Los diferentes usos Que les puedan dar Con las condiciones Térmicas Y las condiciones En general De infraestructura Que ellos se merecen Complementando Los trabajos Que se han venido Haciendo ya Entre los últimos Tres años En el sector Avances Que significan Un antes y un después En la vida De los vecinos Obras importantes Que invitan A seguir creciendo En comunidad Vamos a la última Pausa de la noche No se vayan Espérenos Que bueno Que siguen Con nosotros Pasemos a revisar La síntesis informativa La corporación Nacional forestal De la región Del Maule Realizó una charla Preventiva Sobre incendios Forestales En la que participó La comunidad De Viña Huemul Parte del equipo De emergencia De la municipalidad De Teno Y el equipo De comunidades Preparadas Del departamento De protección Contra incendios Forestales Este taller Se realiza Dentro de las medidas Preventivas Ante los incendios Forestales En donde la selección De comunidades Preparadas De CONAF Maule Trabaja Permanentemente Con las comunidades Del sector rural En esta ocasión Junto a comunidad Viña Huemul Quienes han sido Afectados Por la ocurrencia De incendios En la comuna Es primordial Que las comunidades Estén preparadas Ante siniestros Tanto de forma Personal Como colectiva La panadería Maná De Talca Fue elegida Como el establecimiento Que produce La mejor Marraqueta O pan francés En el Maule Reconocimiento Otorgado Por la Federación Chilena De Industrias Panaderas La Asociación Gremial De Industrias Del Pan De Talca El Centro De Innovación Gastronómica EINACAP EINACAP Sede Talca El segundo lugar Del concurso Lo obtuvo El local Trigo Mayor De Talca Y el tercer lugar Recaió En la panadería Quilbo De Curicó En tanto La Madrid Obtuvo El premio De panadería Más innovadora Del año Y la mejor Dupla Del joven Panadero Fue adjudicada Por los estudiantes De primer año De Gastronomía Gabriel Carrasco Y Sebastián Valdés El rector Del CFT San Agustín Sergio Morales Díaz Informó Sobre el resultado Dado a conocer Por la CNA Referente A la acreditación Institucional Proceso obligatorio E integral Basado En nuevos criterios Y estándares Que entró En vigencia En octubre Del 2023 Tras meses De preparación Y procesos De socialización Y auto Evaluación Que incluyeron En la visita A pares La institución Encargada De garantizar Los estándares De calidad En las instituciones De educación Superior Acreditó Al CFT San Agustín En todas Las áreas Presentadas Incorporando Vinculación Con el medio Hasta el 2029 La primera comisaría De carabineros De Linares Recibió una visita Muy especial Que trajo consigo Alegría y risas Ni más Ni menos Que 50 alumnos Del colegio Adonai De kinder Y prekinder Llegaron A saludarlos Los pequeños Contentos Y entusiasmados Recorrieron El lugar Orientado Por el personal De la oficina De integración Comunitaria Liderado Por su jefe El suboficial Mayor Manuel Araya Fueron parte De una entretenida Jornada En la que Conocieron De forma Cercana El trabajo Que desarrollan Los funcionarios Policiales Un dato Que siempre Acostumbramos A darle Lo que usted Ve en pantalla Las farmacias De turno Para Talca Centro Talca Perimetral San Javier Colbún Y también Linares Gracias por compartir Con nosotros Esta jornada De informaciones Que esté muy bien Buenas noches Conocieron